El grupo está en varias partes del país, está en varios países como México, Argentina, aquí en Colombia está en Bogotá, Cali, Palmira, Tuluá, lo que es muchas regiones del Valle, principalmente está aquí en Medellín, que es donde hay más avanzados. Tenemos esta arte marcial que viene de Brasil, que en realidad viene de África, pero se realizó y se desarrolló en Brasil para los esclavos poderse liberar y tuvo muchos procesos para que la pudieran reconocer como arte marcial, porque antes era prohibida. Fue algo casual, porque yo iba con amigos a un programa que se llama Crecer con Dignidad en el Parque de los Deseos. De allí empecé a entrenar con el profesor pescador, quien es el representante del grupo, y ahora de aquí después de tres años y medio. Mi experiencia fue fascinante, me gustó mucho, porque nuestro grupo se expande un poquito y es maravilloso conocer la capoeira de otras ciudades, otros países, y más que llevamos el mismo logo, la misma arte, el mismo nombre, Anahue. Bueno, mi experiencia dentro del grupo Anahue ha sido enriquecedora, he aprendido a crecer como persona más de lo que ya tenía. Para mí Capoeira es un estilo de vida, y el grupo Anahue refuerza eso, porque el grupo Anahue es una familia, entonces aquí nos apoyamos los unos a los otros. Si tenemos alguna falencia o estamos recaídos, el mismo grupo se encarga de recogerte y de refortalecer. Nuestro grupo, a comparación de otros, pues es muy bebé, porque apenas lleva muy pocos años, máximo diez. Estamos desde el 2006, llevamos un poquito apenas, ocho años no son nada, pero va creciendo en pasos agigantados, muy bien fundamentado. Lo fundó el profesor pescador, que es Harrison Ortega, aquí en la ciudad de Medellín. Él ha hecho varios viajes internacionales para darse a conocer, a dar conocer el grupo. Y esta arte marcial la practicamos aquí todos los días, en el Coliseo de Combate de Atención de Girardot, de aquí en el estadio del municipio de Medellín. Bueno, en Capoeira llevo tres años y medio aproximadamente, ya cumpliendo cuatro. Como mujer me siento muy feliz porque amo esta arte. La Capoeira es un arte que muestra libertad, precisamente muestra que no simplemente es para hombres, sino que también las mujeres ejercemos ese poder.